Hola, les habla Mari, muchas gracias por su sintonía en mi canal y hoy les muestro como hacer un tónico para ellos, para después de la afeitada. Es un tónico a base de sábila, como ustedes saben, que la sábila es muy popular en mi video y es un tónico para pieles más bien asnéticas, para pieles que tienen mucho barro y cuando se afectan, sangran, se cortan, este es un tónico para esos tipos de pieles. Este tónico, mi hijo es el único que lo uso y le ha funcionado de maravilla. También a mis familiares voluntarios que han probado mis productos, me han dicho que le han ido muy bien, así que decidí compartirlo con ustedes después de experimentarlo por ya casi seis meses, medio año, que experimenté este tónico con un par de gente por ahí, que los han probado y le han ido muy bien, así que a continuación les voy a decir los ingredientes y luego cómo se prepara. Sigan en sintonía. Ok, para cortar la sábila necesitamos un cuchillo, pero quiero dejarles saber que no se preocupen, si usted ve una sábila como esta, así como sea, esto no importa porque esto es la cáscara. Esto no lo vamos a necesitar, lo que vamos a necesitar es el gel que está adentro. Ok, yo lavé mi sábila, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta parte aquí, ok, bastante, más o menos así, y luego vamos a cortarle los dientecitos que que tiene por aquí, con mucho cuidado. En el otro lado también. Y esta puntita la voy a dejar ahí porque no quiero que el gel se me salga por ahí. Ok, luego que le hayas cortado la raíz y los dientecitos de los lados, vamos a coger y vamos a levantar la capa, la primera capa esta de la cáscara, la vamos a hacer con un cuchillito, la vamos a hacer así, con mucho cuidado que no se corten y vamos a tratar de levantarla como que hacia arriba, así. Pero para eso tenemos que seguir pasándole el cuchillo. Así. Y de esa manera se hace más fácil sacarle el gel a la planta. Un poco tedioso pero vale la pena porque es muy bueno para la piel irritada, para la piel acnética y todo eso. Recuerden con mucho cuidado, es muy bueno que tengan un cuchillito como este pequeñito para que no, para que se le hagan más fácil sacarle la cáscara a la planta. Y así sucesivamente la siguen cortando para que la sigan levantando. Así. ¿Ves? Un truco muy bueno es cuando usted termine de afectarte, si usted no quiere hacer este tónico, usted puede pasarse esto por encima de la piel, así. Y esto le va a ir muy bien. Si usted se corta, después del afectado le va a ir muy bien. Le va a curar la herida muy rápido. Ustedes ven aquí, tengo una herida que me quemé y esto fue lo que yo hice. Cogí un poco de gel de sábila y me la pasaba todos los días hasta que se me curó. Se tardó tres días en curarme. Todavía está un poco rojiza porque hace poco que me quemé, pero esto es una maravilla. Ok. Ahora con la ayuda de una cuchara y un bowl o un cristal germético como este con tapa, lo podemos guardar y refrigerar. Esta planta no la vamos a utilizar toda en la receta. Así que vamos a sacarle todo el gel, poco a poco, con cuidado. Ustedes van a ver mi planta que está como roja. No se vayan a creer que es que está dañada o algo así. Fue que yo la había comprado hace dos días atrás y la tenía en la nevera y se me puso de ese color, pero no pasa nada. Tiene las mismas propiedades. Esta planta ustedes la pueden comprar. Refrigerarla en la nevera si no la van a usar de una vez para que no se dañen. Ok. Bueno, ahora con la ayuda de una batidora vamos a mezclar esto en una batidora para que quede líquido. Ok. Ahora con la ayuda de un frasco germético y un embudo vamos a echar todos los ingredientes ahí y luego de que los agreguen ahí van a echar la cantidad que ustedes quieran en una botella rociadora como esta que está aquí. Que tenga una cosa que rocíe así. Es lo mejor para este tónico. Esto es simplemente para guardarlo aquí y refrigerarlo porque este tónico debe ir en la nevera y además actúa mejor si está frío. Ok. Vamos a agregar todos los ingredientes con las medidas que le di ahí adentro. A ver. Ok, luego que hayas terminado de agregar todos los ingredientes, lo tapamos muy bien y lo vamos a mezclar, lo vamos a agitar, para que de esa manera todos los ingredientes se unan muy bien. Ok, ya me rindió dos tazas y media de este tónico, recuerden que lo deben refrigerar porque son productos naturales que puede ser que se dañen con el calor o las temperaturas calientes de la casa, además frío actúa mejor que tibio, cuando usted lo pone en la nevera en el refrigerador va a actuar más refrescante a su piel, le damos pantacitos ahí para que se mezcle. Bueno y ya listo, ya tienes tu tónico casero para después de la afeitada, ahora vamos a ver cómo es que se usa, obviamente yo no me afecto, así que lo voy a mostrar en mi brazo, en mi mano. Ok, cuando usted termine de afeitarse, que se vaya a poner este tónico, se lo va a rociar en su cara de lejos, así, de lejos, no muy de cerca, así, no, de lejos, mientras más lejos mejor, o pueden usar un algodón y pasárselo con un algodón, se lo deja actuar, no se lo seque, no se lo remueve con agua ni nada, se lo deja ahí, después de eso usted se pone su crema de afeitado, o no sé, alguna crema que usted se ponga es hidratante, después de lo afeitado, mi esposo usa la mía, la crema es hidratante victoriana, le encanta, y bueno, y mi esposo nunca ha tenido problemas con las irritaciones, y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, nos vamos a ver en un próximo video, que no sé cuál será, tendré que chequear en mi sistema a ver cuál de ellos baja en estos próximos días, muchas gracias por verme, nos vemos en la próxima, chao, recuerden, de lejos, ok?